Buenas tardes, esta tarde vamos a analizar el gráfico de BBVA, que es uno de los títulos que más está cayendo de nuestro IBEX 35. Aquí podemos ver el gráfico de BBVA en términos de muy largo plazo y digamos que por el momento las caídas de las últimas 3-4 semanas, este movimiento lateral bajista de aquí, que se corresponde con la zona 9.500 del IBEX, 9.700 por abajo y por arriba, en principio no es ni más ni menos que una consolidación, una fase de reacción proporcional a la fuerte subida de los mínimos de diciembre. Luego hasta aquí no hay ningún problema con las correcciones. Es más, no descartamos que todavía pueda caer un poquito más hacia la zona de 4.80, 4.85, que es donde tenemos la principal zona de control. De hecho, desde el pasado mes de agosto tenemos a los títulos de BBVA encajados dentro de una impecable canal arcista y la base de este, que como ya saben es zona de soporte, pasa en el momento actual por la zona de los 4.85. Incluso la zona de 4.80 se correspondería con la antigua directriz bajista, anteresistencia y ahora soporte. Lo que quiere decir que a modo de resumen, en teoría, niveles en torno a 4.80, 4.85 euros deberían ser un nivel de entrada a priori interesantes para intentar de nuevo abrir largos en los títulos de BBVA. Eso es todo, muchas gracias. 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 Gracias.